Pues nada, vamos a continuar con este reto de Sucundin 2 a ciegas, continué el directo anterior, así que seguimos con Chise con Goferus. Hola. Hola, hola. Hola a todos. Y nada, vamos a entrar en Musa. A darle. Así que... ¡Let's go! A ver, dale entonces. A meter... Pues sí, dale una arriba y le das. Dale, sí. Dale. Ok. Una abajo. Y dos a la derecha. Dale. Uno arriba y una a la izquierda. Dale. Y ya podrá ver para atrás. O sea, ya está la formación. ¿Quieres quitar a Koyu? ¿Se puede cambiar aquí los miembros? Dale. 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 A ver, a ver qué metemos. Eh... ¿Tres abajo? Dale. Dale, a ver qué metemos. ¿Dónde lo doy? ¿La otra vez? Recuerdo que fue lo que yo soy tontito. Ahora me tienes que hallar exactamente lo que... Sí, sí, sí. Ok. Dos. Dos. Eh... ¿Tres abajo? Tres abajo, sí. ¿Qué tal? Y... Dale a la derecha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está en los 108, así que si hay alguno que te apetezca, puedes buscar directamente. Ok, ¿para? ¿Kili es medio, creo, no? ¿O es L? Sí, creo que sí. Ahí lo pondrá. Ahí lo pone ahí. ¿Medio o L? Sí, pero jodos. Si pongo el cursor encima de él, lo pone. Ok, dale dos abajo. Medio, sí. Ah, pues el mismo. Vale. Ok, dale otra vez. Y ya está, ¿no? Sí, ya está, sí, ya está bien. ¿Listo? Les trae un saludo en el chat porque dice, me sentí afuera de lugar, todos saludándome, lo he hecho, así que salude. ¿Cómo que saludado, qué? Ah, bueno. En el chat. En el vídeo, ¿no? Bueno, aparecerá, no te preocupes, en el vídeo aparece. Ahí a la izquierda. Dale a Start, pues para... Pues para todos... Dale a Start. Ah, el menú, ¿no? Un abajo. Dale. Dale. Ok, dale. Otra vez. Dale otra vez. Y pues eso mismo. Dale una vez. Aguera dos veces. Una. Otra vez. Claro, pues no creo que... Pues eso es mi nuevo, así que no... Dale ya todo para atrás, para hacer ya de término. Ok, dale arriba. Arriba, arriba. Ah, me voy para arriba. Sí, ya estás dentro de Musa. ¿Está ahora? Esta vez verás tranquilo aquí. Tal vez estén todos en una ceremonia o algo así. Como dijo Mikiloto. ¿Qué, dale arriba? Arriba, arriba, arriba. Ah, pues sí. Como que es al centro, ¿no? Sí, es el intermédio. Hasta arriba, ¿no? Ok, ¿a la derecha, arriba? Había algo en el centro de Musa, por eso he esquivado, creo, ¿no? ¿Perdón? Nada, nada, nada. Ok, ok. Bueno. Entonces, abajo. Un poquito abajo. Y a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Y arriba. Ahí está dentro, ¿sabes? Bueno, ya estás en la escena. Se viene, se viene vos. Bueno, vos, mini vos, realmente. ¿Lord Segus? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, dice Víctor? No, yo pensé que vi algo dentro de, tal vez, como una sombra moviéndose. Ah, pues dale. Hablar mucho aquí. Es un puñetero lobo dorado. Sombra, precisamente, ¿no? Tiene que deslumbrar, como, vamos. Pues la verdad es que sí, eh. Yo recuerdo bastante amarillo. Bastante. Eh, sí. Dale, dale. Dale a la derecha. ¿A la derecha? ¿Arriba? Bueno, ya viene el boss. El mini boss, más bien. Uh, monstruo. Ah, sí. Wow, 10 de globo. Wow. Por favor. Bueno. Pues ya, dale. Ya comienza. Sí. La música es de boss, pero vamos, que esto es un boss un poco meh. Pero bueno, es. ¿Qué tal, eh? Es Celos primero, ¿no? O sea, Ryo. Pues el unir de Nanami. Dos arriba. ¿Uno abajo? Dale. Dale. Dale a atacar, dale. Es Víctor. Dale otra vez a atacar. Tiene arma de fuego, creo, ¿no? O sea, ¿dales dos abajo? Dale. Dale otra vez. Sí, das dos abajo. Y le das. Dale. Y dos abajo. Le das, y le das tres abajo. Y le das ya para atacar. Dale. A ver si Nanami quiere coplar. Ah, bueno, no. Es que tengo una Nanami que no se... Nunca, nunca se desbalancea, así que... Hay que intentar aprovecharla lo máximo posible. No, no. He subido. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Ya ha pasado rápido esta vez. Bueno, bueno. Es que tengo que decir que como 20.000 partes, ¿sabes? Como pasa eso. Un maldito emulador. Me acuerdo que en la guía que hice, en la primera guía, me pasó eso en la batalla de Lucas. Y tuve que silenciar unas partes, o hacer unas cosas súper raras. En plan de, ¿por qué? En esa época era novato y no sabía... Hacer cosas todavía. Oye, pues ya sigo así. Ya pues cada vez que me intento pasar el... El Zucue. Ok, se me crashe ahí y todo eso. A ver, dale. Eh... Bueno. Ok, dos arriba. Dos, dos. Arriba. Pasa el Nami de nuevo. Dale. Y pues un abajo y le das. Dale es Victor y... Y la otra pasión que es merga Dale otra vez Otra vez Otra vez Ok, dos abajo Bueno, no sé No sé Ah, no, no sé, mare Dale otra vez Si ataca, no la va a atacar Ok Dale Un abajo y le das Dale Y ahora otra vez Y... Dos abajo Ok, pero no sé Ah, ok. Bueno, una arriba Dale Y ahora otra vez Bueno Joder Joder Uff Cada vez que... Cada vez que empezar a hacer una de tir es cuando haces esto, eh Si, eh Vamos a evitar la tir del rico Tiré en el equipo a Dabu Ya Si Es fácil, la verdad Si Si Ok, vale Ok, vale Bueno, pues sale No puedo hacer esos sonidos ¿Qué pasó ahí? Eh... ¿Qué? Dice Fictor Ok, dale Ok, para abajo Como que salí ya que... Eh... ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué es esto? Oye, ¿entonces los lobos? Pues hay que luchar con todos, ¿no? No, porque cuando luchas con uno aparece otra vez otro Pues dale Ah... ¿Dale? No, pues sale... Dale a la izquierda Abajo Dale, para abajo A ver... No hay que luchar con ellos, ¿no? Podemos evitarlo La idea es salir corriendo lo más Lo antes posible Ok, dale a la izquierda abajo Mmm... ¿Derecha? Abajo Ok, derecha abajo Un poquito más derecha y abajo Si, dale, dale, dale Si, dale, dale Ya, está listo Bueno, podemos tener suerte entonces Creo que si nos prestamos a venir de batalla aleatoria también nos salen los lobos, creo Pues sí, estamos en suerte, la verdad Pues sí, estamos en suerte, la verdad Esta familia son servientes de la bestia runa ¿Bestia runa? ¿Bestia runa? ¿Bestia runa? Sí, oí que fue pasado... Fue pasado del gran suerte en... Ok, se han convertido en servientes esclavos de esta runa Entonces Luca... Blythe se dedicó a toda la gente... Toda la gente de servientes Toda la gente de servientes Así que esa cosa de verdad... La bestia runa Tu... 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 tuve resumiendo... Tuve resumiendo... Tuve resumiendo... Ok, ok, ok... Ok, se pueda... Bueno, un despertó y ya está Se resumen eso Ok, Luca se sacrificó para... Para esto Dos servus, dos servos Se acercan soldados de... De Highland Parece que están esperando... Están esperando a este momento Están atacando desde el norte Tenemos que... Escapar hacia el resto Ok, bueno, están atacando y... Están atacando a unos pequeños Uy, están atacando de verdad, eh Que se pusieron un golpito ahí Luego un hechizo Son balones Están con el balón Que realista el juego Están atacando a Pum Básicamente... Nos quieren buscar Provisamos a la base Así Me alegro de que ustedes te sanen Saludos, dos servos Vale, pues... Estamos en el castillo Lo primero y primero Cuando tenga control Revisar que la diame ya ha muerto Por si acaso Estamos bien Y después me decís la hora La hora que es Ok, por ahora estamos en un problema Nos podemos recuperar Madre mía Chisa ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? ¿Qué? Estoy aquí ¿Pero qué pasa? No, la motocicleta ¿Qué pasa? Abriendo realmente todo el sonido de este micrófono Ah, por lo siento Gente charlando Tres motos o dos motos ahí, vale Nada Nada Pues dale A ver Punto suspensivo Dale Eh... No, pues tú dale Básicamente, pues para qué poner preparados para el... Vamos allá Eh... Ya Eh... Es el bar, ¿no? Ok ¿Arriba? Vamos hacia... No, hacia la tabla de Luke ¿Hacia la tabla de Luke? Sí, ahora sí, alguien ha muerto ¿Dónde era eso? Ah, creo Era hacia arriba, creo, ¿no? O sea... ¿Segundo piso? Eh... Primer piso ¿Dónde está Vicky? Ok ¿Hale arriba? Ok Ahí está Bueno, si de la... Es... Izquierda O sea, voltea hacia la izquierda Digo, perdona, a la derecha ¿Dale? Eh... A ver si da... ¿No? ¿Arriba? ¿Dale? ¿Dale? A ver, dale hacia... ¿Abajo? A ver si... ¿A ver si están todos? Ah, vale. Estoy yo aquí, vale, vale. Nada, esto se ve rápido En cuanto veas es uno apagado Pues que ha muerto Si no está apagado nadie Pues ya está ahí A ver, dale, dale, dale A ver, dale hacia arriba Sobre todo... ¿Era este...? No, pues no Era Microtoft, pero bueno El Microtoft está más arriba Sí, pero bueno que si nada aparece nadie apagado Es llamar la atención Pues no Yo vi todo... ¿No has visto? A ver, dale hacia arriba Pues para asegurar creamos pero no te pases de rápido y no está bien también lo dicho decirme ahora entiendo que serán y 20 o algo así y 12 en verdad en un concursillo si por eso está pensando aunque izquierda a poquito se ha hecho de arriba y un poquito hacia abajo y es el izquierdo que arriba a la derecha arriba no no pero abajo a la derecha un poquito arriba de la derecha y ya pues ya todo derecho dale dale ahora que vuelvo tuve que tuve un accidente ese es trompson te pasaste creo abajo abajo arriba a la derecha un poquito más un poquito más arriba a la derecha a la izquierda y hacia arriba dure tuve tuve hacia arriba vale por ahí ok y te tenta ahí a la izquierda izquierda abajo arriba a la derecha arriba a la derecha a la derecha hacia abajo más abajo más abajo más abajo más abajo si es a la derecha de la cocina no donde estoy ahora mismo pero bueno es la parte derecha del castillo sí pero no sé dónde estoy ahora mismo ¿estás en los baños ahora mismo? ¿estás en los baños ahora mismo? ¿estás en los baños ahora mismo? a la izquierda y arriba ahí ahí ya está ahí ahí ya está a la izquierda a la izquierda hacia abajo un poquito hacia la derecha y abajo red so red so red so ¿estás en los baños? ¿estás en los baños? ¡sí! 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 a ver si tengo fervos y ya flicó un poco un tirón red so ya es verdad ok red so red so red so ¿sí? me voy a guardar tal como prometí esta competición culinaria decidirá todo ahora bien prepárate Jaillu en serie pero los machinantes están diciendo de todo de la cocina guarder no si usaste el truco usaste polvos mágicos no no el truco de derecho era un manejo de los cuchillos creo no eran polvos ni claro hablando de cuchillos estamos a tener un accidente con cuchillos pero bueno ¿qué le ha pasado? estaba en la mesa girando un cuchillo se me cayó y fui a cogerlo al vuelo y me corté madre la madre dime ¿ha sido ahora o esta mañana o qué? ahora ahora ¿qué haces con un cuchillo en la mesa viendo? eh pues dale kasih la elección pues dale dale es que la elección están hablando todavía no, están hablando todavía está en la selección todos tres fue guardando poco a poco para que no cambien esto cada vez O sea, la superdemo. Sí, o sea, yo mismo... Pero... Porque ya está en la dirección aquí. Sí, está hablando de todo eso de la misión de Jinkai. Madre mía, hablan mucha gente. Sí, no, no, no es para nada. Se está desfogando ahí. O sea, ya es la dirección. Esta es la dirección. Sí, ya. Perfecto. Ok, guardes. Pongo. Listo. Pues dale. Ahí vamos. Esto es muy común. Uy, uy, uy. Estamos en el aperitivo. Pues nada, dale caña. Como siempre. Tú... Lo que tú quieras poner y si quieres hacer caso al chaco, haces caso ya, si no por lo que tú... Lo que tú decidas. Así es, tú quieres escoger uno y hechiza uno y otro. Vale. Lo que tú decidas. Pues... Yo no quiero enterar de nada. Yo hasta que no estén los platos hechos, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Yo me pago el aire. Pues si es que estamos... Bueno, si quieres, elija postre, chiza, el plato principal y el aperitivo. Vale. Yo me pago el aire que tengo frío. Dale. Vale. Dale a la derecha. Dale. Dale. Dale a la izquierda. Bueno... Tres abajo Dale Eh, ok, dos Ahí Siguiente Ahí, 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 ahí Nooo, ahí, uno abajo Dale Mmm Ahí, 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 no, uno arriba Ahí Siguiente No, cancela, no me ha gustado ese Dale, ¿dónde te has quedado? A ver, ahí, dale Ahí Ya está Si se ha puesto ramen seguro, porque es lo que le gusta No sé Lo vuelo de aquí, a ver ¿Dónde? Siguiente Stramos, tú eliges el postre Palomita de postre Palomita de colores Pastel Ok, dale a la derecha Derecha Dale, dale, dale 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 Ok, dos Bueno, dale para atrás O sea, una a la izquierda Dos arriba Pastel con que Así solo que Así solo que Si, los tramos, así, sin nada Pastel puro Estás poleando el pastel Bueno, pues Pimento rojo Dos arriba Dale Eh, pues dale así A ver Así ganamos A la primera Pero bueno, empieza a cocinar esta gente, ¿no? No No, muchas gracias, como nada se suma la cabeza de Mokumoku ¿Qué tenemos de juego de Mokumoku de Gameback? Eh, estaba Flick Y no, actual, aquí me vi más Luke Creo Dale Ah, no, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, no No sé que sea eso Pescado partió a la mitad, creo Pescado salvado Max Tres Pes ganable, eh La primera Es un Eso es una cosa rara Es muy feo eso No es nada apetecible El aperitivo es un pescado Bueno Un pescado chamusca A veces se le había pasado Si Ha sido bastante feo, la verdad ¡Está Mokumoku! ¡Mira a tu loco le encanta la ensalada! Ah, me hice mi Mokumoku ¿En la ensalada la he puesto? Si, ensalada verde El plato principal es un sashimi combo Ese es el plato que nos da, creo ¡Hostia! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Vente! 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 ¡Venco! 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 Bueno Creo que este nos va a cocer un rato Ah A ver si se ve Eh A ver Yo puse un sushi ¿Cuánto jode sushi? ¿Qué pasa? ¿Cuánto pescado? ¡Come sushi! ¡Vente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jaja! ¡Ugh! ¡Un 19 por un punto! Claro, se ha simbisushi es lo mismo A ver si es clic en francés Sí, muy mal Era puesto 4 Para el puesto pink No te crees que son croquetas ¿Qué es eso? ¡Cerdo jengible! Madre, qué buen poche No habéis escuchado eso ya Buen poche, la verdad ¡Ah! Pues jengible no No, pues tiene que ser muy mal el pastel, pero yo creo. A ver si no le lia Stramus. Si, el de Stramus. Es el pastel rojo a fuego. Pastel de fuego, tengo miedo. A Musco tendría que gustarle, que es de fuego. ¡Oh! ¡Un pico! ¡Ha sido un pico! Ya ganabas, eh. La primera. ¿Ves, Muku? Muku forever, ha sacado 5 en todos. Si, 5 en todos. No has esperado lo de Muku, eh. Te ha comprado el Muku, eh. Palizote entonces, ¿no? Por 7 puntos. No es un palizote, pero bueno, palizote al fin y al cabo. No es un palizote. No es un palizote. No es de un palizote mientras lo景amos el Príncipe. No es un palizote. No es un palizote que se vea. No es un palizote. No es un palizote que lo景amos. Es aproximadamente 1.24. No es un palizote. No es un palizote. Ah, que son de 24, me he hecho la una y digo, no puede ser. Ok, pues dale. Mi hija está dando red shop. ¿Qué me ha dado? Receta Moonbeer. Ah, pero esa no es la receta donde se puede cocinar. Esa es la que nos tenía que dar ya de por sí. Esta es la que se puede cocinar. Con la que casi nos gana. Ojo. Llega un maestro. Bueno, no. Un chingai. Uno muy chungo, el chingai ese. Chingai es el final. Vuelveme la receta. Solo nos queda uno ya de cocina, creo. Entonces. Hacer felices a todos los cocineros del mundo con mi herramienta. Pero bueno, eso será muy mal, señor yingai. No se me ha pasado por la mente, eh. Puede ser. Vamos a una competición culinaria. Si dije que he hecho de la cocina. Si pensé en eso. Este es el último enemigo. Tengo que luchar con él. Ojo, ojo. Ah, pero ahora el día del tirón. ¡Hala! Sí, sí. ¡Oh! Vale, dale. Bueno, espera. Aguérdate. Aguérdate, aguérdate. Aguérdate, aguérdate. ¿De la cocina? ¿De la cocina? Como que no quería la cosa. ¡Ay, yo de serio! ¡Chao! Igual que antes, que parece que fue bien. Si queréis cambiaros los platos, el orden, pero vamos. Es que ahora los jueces son otros. No sé si irá igual de bien. No, no. Me refiero a que volvéis elegir ustedes. Y que si queréis cambiaros el aperitivo por el postre. Entonces, el riesgo de cosas. Pues ya lo que te veis. Que decida Goferus. Sí, sí, claro. Quien el dije que. Siempre. Pues yo el postre, hice el aperitivo y entramos el patropector. Me confiesa tu chiste, entonces. Vale. ¿Izquierda? No sé. Estramus, voy pensando en el plato principal. Estramus, pon ese. El que estoy viendo. Pon ese. A ver, izquierda. ¿Qué gran influencia es esa? A ver, que más hay izquierda. 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 Izquierda, no tienes nada. Ahí, ahí. No. Una derecha. Una abajo. Dale. A ver. Pues no sé. Una. Eh. Dos arriba. Sí. A ver qué sale. Ahí va. Pues lo mismo, eh. bien, ¿no? O sea. Bueno, dale. ¿Cómo que dale? Ya está, ¿no? Ya está elegido. No, no. Le digo a... A... A Stramus. Estramus. Se toca. Uno a la derecha. ¿Qué es eso? Eso es muy apetecible. Jajajaja. Abajo. Mira. Ah, mira. Pues sí, sí. Ahí. Eh... Tres arriba. Y dos. Y... Goferus. A ver, dale a la derecha. A ver, dale a la derecha. Tomate, ¿o qué? A ver. A ver, dale a la derecha. A ver. Otra vez. Este tomate. Eh, sí. Vamos a probar el tomate. Izquierra. Arriba. Espere. Eh... Era con... Sal, ¿verdad? ¿El tomate crevo? Sopa de tomate con salsa. Sí. ¿Con salsa? Con salsa. Sal. Sal. Sí, bien. Sí, bien. Ok, dale abajo. ¿Vale? A ver, a ver. A ver qué sale. Ahora es que sí, no sé qué hacemos de combo. Tienes con los ruiditos, ¿verdad? Mamá, sacan rayos del cielo y todo, eh. Sí, sí, sí. El jinkai, ojo, con la coreografía que se saca. Allí vamos. Almuerzo, dieta. Huelve. La barba a las cinco, seguro. Ah, no. Bueno. Se ve ganable, eh. Ganable, ganable. Tope. Siete. ¿Yo qué elegí? Ah, sí. Fideos chinos. No parecen fideos chinos. Bueno. Ya está liando, a ver. Eh, ganamos por un punto. No parece mucha ventaja. No parece mucha ventaja. Eh, son tres platos, esto. La trampa es... Senaka y Seiki. Senaka. Uy. Nooo. Confiamos en el... Con el tramos, eh. Sí. Dos, cinco. Dos, cinco. Ojo, el plato. ¿Qué es? ¿Qué es? Un pescado... Gigante. Un combo. Pero es del sashimi. Sashimi... ¿Qué fue? ¿Cuándo dijo? Un salsa japonesa. No fue mal, pero no se va a superar por eso. Superan... Bueno. Estamos perdiendo por dos puntos ahora. No, el mai mai ese, güey. No. ¿A quién le gusta eso? Eso es a ti. Eso es a ti. Es eso. No sé qué es. Pero muy bien, Harz. Ojo, vamos a ganar gracias al tomate crudo la final de la cocina. Es posible. Sería muy épico, la verdad. No es que salga muy mal. Tendría que salir super mal, pero es poco probable, ¿no? Tomate crudo. Vamos... No, pues ya. ¡Cien! Ningún cinco, pero hemos ganado. Bueno, no sirve, no sirve. Gracias al horrible mai mai no le gusta a nadie eso. Ya, ya. Gracias al horrible mai y gracias al genial tomate crudo. Si es que... Hay que mirarlo con... ¿Quiere ser más mai o qué? Puede ser tripas, no sé. Era algo raro y feo. ¡A spamear! ¡GGs de tomates! Es verdad que ahora podéis utilizar el tomate crudo ustedes. Y el tomate. ¡Chichis! ¡Stramus! ¿Dónde están? Ahí, ahí arriba puso. Más tomates. Esos son pocos. Ojo, pues hemos quedado con mucho cocina en directo. Como he podido perder sin posibil... Dale. Eh... Dale. Estaba hablando del poder de la amistad. Poder de la amistad. Poder del amor. Lo gana todo. Pues no fue mi chunmin la que me dio fuerza y el coraje para vencer. Yo nunca te voy a dar la receta. Esa. La que no podemos hacer. No, esos pedazos la receta. Ya rompen la carreta de Blue Moon. Cocinero es suciándose por eso y después lo rompo al final. sot. El cago... San sot... En Hayo la victoria estoy yo he estado echando para ser felices a los corrupciónos del mundo Pero estuve equivocado y Broco si no nunca será feliz sin antes que la gente como a su vida se sienta feliz Y el mai mai Creo que Hayo Hayo espero ver que camino escogerás Madre mía Ganamos Poder el tomate Por supuesto ¿Acaso se dudaba? Ok la escena con Hayo viendo la cantidad Oh vale, vienen los clientes entonces ahora ya está Puedo observar donde estabas Hayo Los clientes están aborotando creo Disculpe, pues me estoy en camino Eh, pues dale gracias Listo, a ver si me voy a contar un ojetito Que hayo está en poseído contra el mundo ya Vamos otra vez Eh, ya casi Creo que se acabó No sé, yo nunca había hecho el evento este, nunca lo he acabado Ah, nunca lo he visto esto No, nunca lo he visto O sea, me quedaba en eso de que llegaba el... ¿Quién? El Heihachi de... 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 De Tekken y... Ahí me iba al final y ya me acababa el juego Yo tengo subido entero al canal Todos los eventos, el evento entero Por partes Se puede ver, se puede ver Pero yo nunca me lo he visto en directo En directo nunca me había dado tiempo a hacérmelo entero tampoco Pero sabe, como he hecho tanto Para ir intercalando y no sea todo historia ciega Sí, justamente creo que nunca me lo había hecho Porque creo que lo vi contigo y dije No, pues ya para aquí Igual que los de Cliff, no entiendo Sí No, pues ya Acabamos Tengo control ¿He salido de la cocina ya o...? Sí, esa es ya La cocina está fuera Ah, pues vamos a dejarlo Mira, justo, 40 minutos clavado De reloj